Ahora con nosotros el carrito de la hoja Plaza Lama está de feria, sí, está presentando su feria de muebles Omar, cuéntanos sobre esta feria que Plaza Lama le está ofertando a todo el público de La Romana y sus alrededores Plaza Lama está de feria con su gran feria de colchones, muebles y juegos de comedor que está ofreciendo Plaza Lama en su feria Esta feria culminará el 30 de este mes, esto será oficiado a través de los bancos, Ban Reserva y Proamérica a través de la tarjeta Lama Plaza A seis meses sin interés y le invitamos a ese público de La Romana a la gran feria de muebles Queremos que la aprovechen con un gran porciento de descuento de todos sus muebles en todo el área de mueblería Y le invitamos y estamos aquí para brindarle un buen servicio Hacemos un recorrido por la tienda y mostramos que realmente aquí en Plaza Lama tienen precio de feria Adelante ¡Veamos! ¡Veamos! Una gran muestra de nuestra feria es el juego de sala ópalo, que lo tenemos en $24,294 pesos. O sea, es un precio de feria que invitamos al público de La Romana a aprovechar esta gran exhibición. Pero si no tiene todo el dinero, le invitamos a pasar a nuestros bancos, Ban Reserva o Popular para que lo puedan financiar. Ya escucharon a Omar a tan solo $24,294 pesos, que es de juego de sala y que solo lo puede hacer Plaza Lama, la supertienda. La supertienda, claro. Vengan para acá. Ahora con nosotros el carrito de la hora.